qué onda banda buenos días pues ya llegamos aquí a rinconada una desviación de jalapa hacia acá saliendo pasamos a rinconada aquí a comernos unas garnachas aquí ya no se siente tanto fríesito como allá vamos a pasar a echarnos una botanita y cuando quieran pasar aquí la neta están bien chidas me la recomendó la doctora nancy la ortodoncista ahí donde llegamos este antier ella nos recomendó aquí para que chequen el dato mire se llama vallarta antojitos vallarta en rinconada están pasando las vías enseguida viniendo de jalapa para acá en la desviación dice rinconada pasando las vías aquí se encuentra este restaurante ya venimos la otra vez que ya tiene ratito que venimos pero pues también chidas ya estamos aquí en el restaurante a toquitos vallarta con mi domadora ya salimos de narnia y de alaska ya estamos pensando a la realidad al calorcito prefiero el calor ahí están los pingüinos ahí están los pingüinitos la seara y la lexa ayer estuvieron jugando ahí con sus primos ahí está vamos a veracruz a ver a mi cuñado y a saludarlo porque él sube el 24 y se va hoy a las plataformas trabajan las plataformas entonces vamos a ir a saludarlo a estar un ratito ahí con él y a dar un rol allá en el puerto vamos a estar transmitiendo de sí y yo voy a hacer este pez y yo voy a la cajita ya por fin qué tal has pasado alexa cuéntanos qué puedes aportar en este vídeo a la sociedad tu experiencia laboral tu experiencia como ser humano qué puedes aportar dinos qué tal has pasado muy chévere aprendí esto jajaja jajaja tu seara qué nos puedes aportar a ver coméntanos algo tus traumas jajajaja tus traumas miren jajaja jajaja a que anoche me echaba el brazo y la pierna le digo hay chamacas para allá jajaja esta se muere jajaja jajaja ¿y esto cuánto cuesta? ¿cuál? 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 a ese cuesta millones de dólares ay ayer le compré a la siarita a la alexa un cuarzo ayer cuando vimos allá en el... por el palacio allá por la catedral ahí le compré ese cuarzo a la alexa es un cuarzo cobrizo miren ya llegaron las garnachas quiere garnachas allá la alexa miren se va a echar sus garnachitas de aquí de rinconada del vallarta del vallarta como dice la doctora nancy aquí nos recomendó y la verdad están bien chidas porque íbamos a otro lado y la neta no allá miren lo que se va a comer la chiquilla las chicas las son máquinas espera ay papá jajaja 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 muy rica están muy recomendadas deliciosa salud un cafecito con el veneno muy recomendada se las recomiendo la verdad están muy ricas viniendo de acá de Jalapa hacia Veracruz hay una desviación que dice rinconada antes de llegar a Carden pasando la caseta enseguidita pasando las vías aquí se encuentra el restaurante a mano derecha ahí dice Vallarta muy rico la verdad se los recomiendo cuando puedan venir vengan familiar venden de todo platillos de carne tostadas empanadas huevos al gusto de todo lo que quieran comer pues aquí lo tradicional son las garnachas es lo tradicional de rinconada está bueno pues ya venimos arribando al puerto de Veracruz a mis territorios gente venimos aquí al Costco que queremos la membresía para comprar aquí en Costco ya tenemos la de Sam's la Black pero queremos la de Costco para venir a comprar aquí de repente cuando venimos a Veracruz yo estoy muy contento porque venimos llegando aquí a Veracruz y la neta tenía ya rato que no veníamos aquí vengo con mi hija Alexa la chica cubrebocas llegando en pijama todavía la domadora vamos a ver lo de las membresías vamos a tramitar las membresías ahí están la de 500 ahí están dos de 500 pues ya entramos aquí al Costco banda ahí está la fiera viendo el refrigerador dice que se lo quiere llevar ahorita en el lomo en donde te la vas a llevar pues venimos aquí a dar un rol a ver que nos llevamos en el Costco a ver a ver a ver a ver pues hay más o menos gente está haciendo calor aquí en veracruz ahorita que entramos ahí está la zona de ropa vamos en el área de cloro leches de este lado estamos aquí en el área de papel paca ese son servito hay amor creo acá están los rollos mía vamos a llevar un papel de paquete de papel de rollo para papel de baño tenemos una coponera que nos salen 200 pesos el papel de baño pero vas a ver en el carro si, ahí usamos un espacio estamos al área de las de las ensaladas, de los brócolis los espárragos y siento como si estuvieran jalapa ahorita así está nevando tienen frío ahí las cabezonas papá, dice será que sale humo de la boca ay no, esa no sale ¿se sale humo? sí sale humo dice la chamaca, sale humo de la boca le voy a hacer como el de jalapa le voy a hacer como el de jalapa estamos en Alaska qué frío yo también tengo sueño, no dormí bien allá ya acabamos las compras después de 20 mil horas ahí formados con tantos trámites que que le hicieron a Erika por fin ya salimos yo quiero meternos a la playa, mami ay, ¿a poco? es que me un sueño vamos a la playa ya que bonito una cruz que está en sacrificio una sirenquita una un sueño ¡Adiós! ¿Listo? No afoca, no afoca, mira Espérame, no, es que no afoca, pero... ¿Listo? El acuario Está bien bonito Solo Veracruz es bello El acuario de Veracruz Ya, ya lo quitaron Y lo pusieron aquí Si Es que estaba feito ya el McDonald's No tenía clima Ah, si Villa del Mar Aquí por aquí estaba el Acuario Viejo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo te traíamos, hija, las albercas de aquí? De Villa del Mar El Acuario Las palapitas Mira ahí qué bonitas Visiten Veracruz Es muy hermoso Mira ahí está un Daily Queen Las niñas querían donitas Venimos caminando por la calle Jico Tencal Vamos a Plaza Acuario Venimos aquí disfrutando de las calles de Veracruz Está rico el solecito, hace calorcito Pero A pesar de que es temporada navideña de frío Aquí en el puerto hace calor Está frisco Pero agradable Venimos llegando a Plaza Acuario Yo Vengo a Vengo a Comprar unas cositas aquí Que chequé por el En línea Y está ubicada la tienda aquí en Plaza Acuario Venimos aquí de entrada por salida Gracias Gracias ¿Qué bonitas? Estamos en Plaza Acuario Vamos a buscar el local Vamos a buscar el local Aquí es Plaza Acuario Está bien chido Aquí es Plaza Acuario Está bien chido Un viaje fantástico 4D Vente Ciara Ya no Como tratamos A partir de a las barricas Un momento Un momento Hola Un momento Facilitada Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Fue Un momento Una Un momento Un momento Un momento para que la plaza Nueva Veracruz aquí nos encontramos a Santa Claus y al Grinch abrazados, miren allá van adelante ya son íntimos amigos que el Grinch y Santa Claus van allá, son íntimos venimos aquí a echarnos un taco porque ya nos vamos a Tuxtepec ya son nuestros últimos minutos o hora para irnos porque vamos a al rancho a pasar por la Chilihuili que se va hoy en la prima a México a que le hagan la valoración de que le tienen que hacer cada mes a mi tía estamos en Plaza Andamar porque fuimos allá a la Nueva Veracruz y estaba cerrado el restaurante de comida china entonces pues ahorita venimos aquí a Plaza Andamar a comer porque ya nos ruge la tripa está bien padre, está acá en boca del río pues ya nos venimos a echar aquí un Kentucky ya estamos aquí botaneando para ya partir a nuestra casita porque ya me está esperando mi cama pues aquí estamos mi gente ya terminando el día con un pollo Kentucky para retirarnos de nuestra casita y no manche, ya me como esto no se cual es ya venimos cansados de manejar, del viaje de tantas cosas que nos hemos andado haciendo empezamos a ver a mi cuñado en su casa pues ya ahorita ya salimos para acá a boca del río y ya de aquí nos vamos para la casa ahí estamos pendientes por ahí voy a estar subiendo dos videitos más este y cuando veníamos bajando de Jalapá saludos a toda la banda y recuerden denle like a todos mis videos suscríbanse al canal que ya estamos pendientes excelente tarde y eso es un pliego y que ya está listo es un pliego la banda de Jalapá con un pliego que ya está listo y si no lo a un pliego Gracias por ver el video